un mes después de haber sido asesinado los familiares pudieron darle cristiana sepultura el pasado 10 de septiembre fue localizado en estado de descomposición el cadáver de un hombre en la carretera que de jalapa conduce a la aldea potrero carrío exactamente dos kilómetros del cruce denominado las crucitas y a pesar de que la familia creía reconocerlo por parte de inasip tuvieron que realizarle una prueba de adn para la certeza de su identificación y poder entregárselo a sus familiares este martes en la morgue del instituto nacional de ciencias forenses se presentaron los familiares para poder retirar el cadáver que fue identificado como roberto raimundo hernández de 44 años por haber levantado el cadáver como xx y no haber tramitado nunca su dpi el proceso de identificación fue mediante prueba científica esto a pesar que entre las cosas que encontraron cerca del cadáver estaba una cédula de vecindad con el nombre antes de escrito pero en dicho documento se encontraba bastante deteriorada la fotografía que imposibilitó que se pudiera comparar con el rostro de los fallecidos se prolongó el sufrimiento de la familia ya que fue hasta este martes cuando pudieron retirar el cadáver para poder darle cristiana sepultura para los de 21 los chapines y el mundo notijalapa.net